Las joyas más espectaculares de las invitadas a los Oscars. Analizamos los anillos, pendientes, collares y demás piezas de joyería que han impactado en esta gran noche del cine. Comenzamos por la flamante ganadora del Oscar, Emma Stone, los diamantes iluminaron el look de Louis Vuitton de la actriz estadounidense. Entre las piezas de alta joyería de la casa francesa que llevó, el mayor protagonismo se lo llevó su collar con un gran diamante canarí a modo de colgante. Zendaya irradió pura elegancia. La actriz estadounidense quiso coordinar sus grandes pendientes rojizos con el tono de su elegante vestido que se entallaba a su figura. Se trataba de un diseño de Bulgari de alta joyería en oro rosa con dos morganitas triangulares. También de Bulgari. La actriz lució una pulsera en oro rosa con 29 diamantes redondos y pavé de diamantes, así como un anillo en oro rosa con elementos de turquesa, una organita cojín, dos diamantes redondos talla brillante y pavé de diamantes. Emily Blunt. Para hacer brillar mucho más su vestido de esquia parelli de alta costura, la actriz británica lució joyas de Tiffany's, entre las que incluyó una gargantilla cuádruple de diamantes. Margot Robbie. La actriz australiana protagonista de Barbie impactó con su vestido negro que hizo brillar mucho más a sus joyas de Fred Layton, entre las que destaca su brazalete de oro y diamantes. Charlize Theron. Impresionantes eran los pendientes largos con forma rígida que lució la actriz australiana y que se coordinaban con su gargantilla, collar y gran brazalete de diamantes. Florence Pugh. La actriz británica estaba espectacular con un conjunto de joyas de Bulgari en el que encontramos un collar con forma de serpiente y varios anillos y pendientes. Eva Longoria. La actriz de origen asturiano lució piezas de Boucherer, entre las que vemos unos pendientes de diamantes en acabado geométrico, sortija triple y collar doble con colgante. Brittany Snow. La actriz y modelo estadounidense prescindió de pendientes, pero logró captar toda la atención con su gargantilla de eslabones engastados en diamantes, de la colección de alta joyería de pomelato, con pedrería a juego con sus ojos de color azul. Anya Taylor-Joy. La actriz estadounidense se decantó por piezas espectaculares de diamantes de Tiffany's, entre las que destacaba su largo collar con colgante con forma de gota. Vanessa Hadjens. La actriz estadounidense que anunció su embarazo sobre la alfombra roja de estos premios Oscar 2024, lució unos pendientes de diamantes con formas florales en cascada y collar a juego con una gran piedra amarilla a modo de colgante de la firma de joyería Chopard, así como varios impresionantes anillos. También de diamantes. Ariana Grande. La cantante estadounidense que recogió su melena en una coleta, apostó por el color rosa en su vestido y en los diamantes de Tiffany's que adornaban el colgante de su cuello y los pendientes. Jennifer Lawrence. La actriz estadounidense lució un discreto collar de diamantes de Swarovski que se coordinaba con una fina pulsera que llevaba en su muñeca izquierda. Gabriel Union. La actriz y cantante acompañó su conjunto metalizado de Carolina Herrera con joyas de Tiffany's. Impresionante era su collar de diamantes del que colgaba una gran aguamarina de azul intenso. América Ferrara. La actriz estadounidense estaba radiante con collar de diamantes y rubelitas, a juego con una gran sortija. Todo de la colección de alta joyería Oda a Milán de Pomelato. Kirsten Dunst. La actriz de Nueva Jersey se decantó por joyas muy finas de Fred Layton, entre las que vemos unos pendientes con colgante de diamantes de gran tamaño. Camila Alves. La modelo brasileña estaba radiante con su impresionante collar de Bulgari, con forma de serpiente de doble vuelta, a juego con el escote de su vestido del Atelier Versace. Sandra Uller. La actriz alemana lució un diseño de este aparelli, en cuyo escote se prendía un llamativo broche. Lo acompañó de una gargantilla de diamantes de Cartier. La actriz alemana lució un diseño de la marca de diamantes de diamantes de diamantes de